Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo otro gameplay de Final Fantasy XB Palito para PlayStation 5. Vamos a matar orcos hoy, o eso parece. Y he subido de nivel. ¡Vamos a la minetera! Y eso que eran los metros soldados, la élite de Darmequia. Toma sala, mi di amor. ¡Vamos! 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 ¡Mamu! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Nos ha muerto, coño! ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno. Bonito paseo. Joder. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valea! ¡Gracias! 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 ¡Nos estaban esperando! Las pociones y eso... Este es el poder de Mythos ¿Esto lo hicieron los orcos? Hmm... ¡Lo necesitaba! ¡Lo necesitaba! ¡Otra vez! ¡Muele! ¡Venles historia! Pi-pi-pi-pi-pi Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Porco acá. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pero, ¿dónde te metiste? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a ver qué nos espera aquí. Vamos a ver qué me faltaba. No, 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 no. No, 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 no. Y sube de nivel. Y sube de nivel. Y sube de nivel. Benedicta, mi vida. Benedicta, mi vida. Te lo juro, mi amor. Te lo juro, mi amor. Te lo juro, mi amor. ¡Benedicta. Te mataré. Te mataré. Te mataré. ¿Qué? 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 Mira, ahí vos caras de tanto. No. 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 No hiciste antes. Puedes hacerlo de nuevo. En las llamas salgan en tu interior. Noé. Me viene todo a su paso. ¡Acude a mi llamado, Ipris! No. No tiene manitas. Ah, sí. Se tiene. No, 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 no. No tiene manitas. Tienes fútbol. Están llenos en movimiento. Pero... Posición en inglés. ¡Adiós! 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 ¡Buen truco! Pero si tú puedes hacerlo... ¡Yo también! R más ... R más ... ... más ... ... ... ... R más ... Ahora vamos a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que coñazo de combate! ¡Que malo es este combate! ¡Que malo es este combate, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás acamado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me emociona mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo Kukka, el hombre que dio su vida por la cabeza de un amor, un tonto como todos los demás ¿Quién diría que la muerte de un cristal madre sería tan hermosa? ¿Alguna medicina, mi Lord? Tengo ungüentos, pociones, lo que necesiten Deja de molestarme, mocosa, o te arrepentirás de tener boca Debe priorizar su salud, mi príncipe Si solo necesita mantener a Dalmequia a raya, podría movilizar a sus lacónidos Le suplico que solo invoque a Bahamut como último recurso, su poder cobra un precio muy alto El imperio acordó un armisticio con la república y aún así su santidad sigue tramando su ruina Por ahora Dalmequia no sospecha nada, y mientras pueda ocultarles la verdad, podremos evitar otra guerra Pero más que eso, Bahamut es el campeón del imperio Cuando el pueblo alza la vista a los cielos, su figura les da esperanza Perdóname, Terrence Si tan solo tú fueras mi amo Pero... Yo siempre seré su fiel sirviente Si las descaradas maniobras del consejo Causan que Dalmequia rompa el tratado y lance una nueva ofensiva Nuestros soldados les harían frente, avanzando por las islas centrales Pero no llegarían a tiempo para evitar que sus tropas irrumpieran por el sur y atacaran Twinside La capital se convertiría en un campo de batalla Miles de inocentes morirían No puedo permitir que eso pase Al menos hay algo positivo en este desastre No tendrá que enfrentarse a Titán Ojalá no tuviera que luchar contra nadie Lamento interrumpir, Su Alteza ¿Qué sucede? ¿Olivier ha sido proclamado emperador? ¿Qué significa esto? ¿Qué órdenes dio mi padre? ¡Responde! ¡Ahora! Sí, sí, Su Alteza Su Santidad solicita que Su Alteza mantenga la posición aquí y que... ¡Parares! Sí, mi príncipe Debo volver al palacio Prepararé su chocobo ¿Qué ocurre ahora? Disculpe la intromisión, Su Alteza Yo te conozco ¡Detente! Estamos en presencia del Fénix Y quien juega con fuego acaba quemándose Espero no interrumpir nada En absoluto Aunque admito Que no esperaba a un invitado tan distinguido ¿Cuántos años han pasado desde la ceremonia de condemoración? ¿Veinte? Oí que habías muerto ¿Hablo con un fantasma? Muchos me han dicho que parezco uno Pero no Estoy vivo De milagro Príncipe Dion de la Casa Lesage Tengo una historia que contarle ¡Oh, yeah! Pero... A ver Y si... Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos Así que Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!